Mi nombre es Gisela García, soy de Honduras, soy una mamá emprendedora y hago redes de mercadeo desde hace 4 años. Bueno, trabajo distribuyendo productos en redes de mercadeo, no hago redes de mercadeo, no sé cómo es de estar. Bueno, creo que uno de los famosos retos, se puede decir como uno de los más grandes de las personas que están en redes de mercadeo, es la famosa lista de contactos o ¿a cuánta gente voy a conocer o a cuánta gente voy a llegar? Entonces, eso me hizo ver más allá del círculo de personas en el que estoy. Además, que mi negocio me permite hacerlo en diferentes países, pero ¿cómo iba a conectar con otros países? Entonces, esas fueron como las preguntas que más me hacía y ahora estoy teniendo resultados con clientes en diferentes países y socios en diferentes países. Todo lo que empiezo a emprender, obviamente, busca libertad de tiempo, en mi caso, obviamente, era el tema de libertad de tiempo, pero también libertad financiera. Entonces, eso era como uno de los retos más grandes de cómo poder alcanzar ambas cosas sin tanto miedo de qué iba a decir o qué podía ofrecer o cómo lo iba a hacer. Y hubo algo que me hizo como poner las barbas en remojo, no sé si se usa el mismo término. Fue cuando una de mis socias le dijo a un prospecto de ella, ah, si querés saber más información del producto, vea la página tal, y ahí encontrás información de todo. Cuando ella me dijo eso, yo me quedé, guau, estoy haciendo algo mal en mi negocio social. O sea, prácticamente ella me había dicho que mi página era un catálogo porque estaba mandando un prospecto de ella a que fuera mi página y era la información. Entonces, eso fue como un terminal box, un cancho en la vida. Yo no me sentí bien porque dije, estoy entrando en lo que cae la mayor parte de las personas. Pues, precisamente, yo llego a ti por YouTube, por haber puesto en el buscador cómo hacer una llamada efectiva o cómo hacer una llamada. Y para la primera persona que me salió, para serte muy honesta, a ese tiempo yo subía información a Instagram, subía información a Facebook, pero yo en Instagram no vendía nada. O sea, subía información, pero no vendía nada. O sea, si vendía en Facebook, no te lo voy a negar, pero en Instagram no. Incluso mi cuenta tampoco era tan grande en Instagram. Hoy ya somos 3.500 dentro de nuestra comunidad. Y ya una comunidad en Facebook y una comunidad en WhatsApp ya más todavía, como más exclusiva. Realmente, hubo muchas cosas que se lograron. De entrada era increíble porque cada módulo que iba viendo, yo llegaba, o sea, miraba el módulo, entraba a mi página y empezaba a chubar, chubar, eliminar cosas. Fui cambiando mi biografía un montón de veces. Hoy uso el link que no usaba. Empecé a conectar con mayor información, mayor contenido, pero desde otra perspectiva. Diciembre fue un mes en el que mucha gente bajó sus números. Sin embargo, en el mes de diciembre yo hice un lanzamiento, hice en vivos todos los días. Y diciembre y enero fueron mis dos mejores meses, se puede decir, en mi negocio. O sea, yo tuve un excelente cierre de año en ingresos, igual que este enero del 2021. Entonces, dos meses en que la gente normalmente te dice que son malos, para mí fueron de los mejores de mi 2020 de diciembre y un buen inicio del 2021, que fue el mes de enero. Tangibles, me ha traído nuevos socios, me trae clientes constantes. Incluso hoy, gracias a una historia que yo hice, que iba a salir a hacer entrega de productos y que hoy me venía la importación, me salieron ocho paquetes de venta de productos. Tres nuevos clientes e historias en Instagram. Sin publicidad, simple y sencillamente fue historias. Creo que fueron las dos últimas semanas de diciembre y las dos primeras semanas de enero. Donde, no sé si al hablarlo de puntos, ¿cuánto podríamos ponerlo en dólares? Pero movimos entre mi esposo y yo un promedio de 1.600 puntos. Más o menos en mi producto fueron alrededor de 80 paquetes de productos. Y cada uno de ellos anda en venta promedio. Poniéndolo en el básico, básico de 49 dólares, 3.920 dólares. Promedio de socios, como 6 socios. Y alrededor de clientes, pues un promedio de unos 35, 25 nuevos clientes. Creo que me pasaba como a muchas personas. Que tenían Instagram, subía su foto, pero no miraba estadísticas. Yo subía la información porque subía hasta 20 cooperaciones solo. O sea, subía un desperdicio de información, se puede decir. Porque ahora que yo lo veo desde el punto de que mi formación es poder, era como tirarla toda a la basura. Sí fui aprendiendo en el camino. Y obviamente el curso me ayudó a potenciar las cosas que no tenía claro. O sea, yo renuncié el 15 de diciembre a mi trabajo. Y estoy 100% ya en mi negocio a partir del 8 de enero para acá. Y uno de mis sueños, uno de mis sueños era ser una mamá presente. El poder levantarme a la hora y no tener que despertarlos por viento porque tengo que llevarlos al colegio y demás. Y el estar viviendo eso hoy, o sea, esa es una de las cosas que más satisfacción me da. Quiero generar ingresos de verdad, pero estar dispuesto a trabajar. Vas a invertir plata para aprender todas las habilidades para manejar Instagram. Pero también tenés que tener compromiso con ti mismo de que vas a poner la práctica y que vas a dar lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!